Tras el informe preliminar hecho por la Contraloría de Boyacá al mobiliario comprado para la casa del gobernador, Carlos Amaya afirma que su mandato ha sido realmente austero. Con pruebas en mano, el mandatario se dirigió a medios de comunicación reiterando que no se presentaron irregularidades ni sobrecostos en el contrato de mínima cuantía que tenía por objeto el suministro del mobiliario para adecuar la casa del gobernador, recordando que desde el 2010 al 2015 se habrían gastado más de 640 millones de pesos en el inmueble. Bueno, con documentos en mano demostramos hoy que no hay ni sobrecostos ni corrupción en la compra de elementos para la casa del gobernador, que al contrario hay un proceso transparente y un proceso que cumple toda la norma y la legalidad. Que sí hay es lujos, se reconoce que hay lujos, que en gobiernos anteriores, por ejemplo, se invirtieron en los dos últimos 650 millones de pesos para la compra de elementos, mucho mayor el valor de lo del 2016 y que por esa razón, entendiendo que eso no debe seguir ocurriendo, me voy a mi casa familiar y esta casa se convertirá en la casa Matilde Anaray, que se encargará de atender víctimas de la violencia intrafamiliar, mujeres y campesinos que vienen de lugares alejados a hacer procedimientos médicos a Cantunja. Luego del anuncio, el mandatario de los boyacenses ha decidido abandonar la vivienda dispuesta para el gobierno de turno y ponerla al servicio de los campesinos que deban viajar a la capital de Boyacá a realizar algunas diligencias y que no tengan un lugar donde pasar la noche. De la misma manera, para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, quienes encontrarán en dicha casa atención profesional. La casa, habitada desde 1977 por el gobernador de turno y sus familias, pasará a llamarse Casa Matilde Anaray, en honor a la heroína boyacense.